¡Hola amigos! De nuevo traemos receta super rica y en freidora de aire, en airfryer, freidora de aire o mini horno como lo queráis llamar vamos a hacer unas costillitas de cerdo a la barbacoa y unas patatas chips, que veis que aquí ya tengo hechas algunas todo íntegramente en la freidora de aire las patatas ya tengo hechas la mitad he pelado tres patatas grandes y las he cortado con la mandolina hay que cortarlas muy finitas ¿lo veis? muy finitas con la mandolina porque a mano tan finito no se puede ¿veis? si tenéis una mandolina, la mía tiene tres niveles de corte pues lo he puesto en el uno ¿eh? en el uno, fijaros ¿vale? y ya he hecho una tongadita están muy ricas y voy a hacer esas ya que me quedan y mientras ahora las ponemos en en la freidora pues vamos a ir poniendo el adobo de las costillas ¿vale? hemos comprado un costillar pesaba un kilo ¿vale? este lo tengo ya preparado lo he partido en dos porque si no, no me cabe en la freidora ¿vale? y este lo tengo ya preparadito empaquetadito y adobado y este es el que vamos a hacer en directo ¿vale? las patatas simplemente pues vamos a necesitar lo que son las patatas finitas que eso sí cuando las he cortado finas hay que tenerlas como una hora más o menos en agua fría con un par de cubitos de hielo una horita y luego secarlas bien antes de hacerlas en el mini horno como digo me quedan solo esas las vamos a poner ahora y así veis los grados que pongo y simplemente vamos a utilizar un poquito de sal un poquito de pimienta y el fruflus que lo tengo ahí ¿vale? pues con eso ya estas las voy a retirar ya este es así es como quedan ¿eh? crujientitas ¿veis? ¿eh? están muy ricas vale las dejo aquí aparte las reservo y luego es eso aunque estén más frías pues no pasa nada porque si compramos un paquete de papas no las comemos frías entonces más vale que estén las costillitas calentitas y buenas y luego pues ponerle una guarnición de de estas patatas que ya las tendremos hechas vale el adobo que vamos a que ya lo tengo preparado para las costillas lo he preparado con 100 mililitros de aceite de oliva virgen pimienta al gusto molinilla de pimienta al gusto sal al gusto 3 cucharaditas 3 cucharaditas de postre de romero y 3 cucharaditas de postre de ajo en polvo y 2 cucharadas colmadas soperas de salsa barbacoa y luego aquí tengo 4 ajitos que les he dado un golpe ¿vale? con el cuchillo y los vamos a poner por encima ¿vale? vamos primero que se nos vayan haciendo la última tongana de patatas y mientras ya tengo el adobo de la mitad del costillar y vamos a hacer el siguiente pero primero vamos a las patatas vale amigos pues voy a abrimos espolvoreamos un poquito la cubeta y vamos con todas las patatas que que nos quedan las ponemos dentro ¿vale? ya las tenemos abrimos un poquito de pimienta un poquito de pimienta al gusto una pizca de sal vale y espolvoreamos 6 fluflux las movemos un poquito ¿vale? y vamos adentro a la cubeta la ponemos dentro en la en el mini horno y lo vamos a poner en el programa de patatas salen 195 pero lo vamos a bajar a 185 ¿vale? 185 los 25 minutos que salen le damos a mitad de cocción les daremos la vuelta y ya las dejaremos terminar y con eso ya tendríamos nuestras patatas y ahora pues seguimos con el adobo vale pues vamos a adobar la otra mitad como digo con las cantidades que os he dado voy a adobar un costillar de un kilo más o menos ya te digo lo he repartido en dos por por el tema del espacio de la freidora esta de aire pues vale con un pincelito pues le damos lo impregnamos bien bien ¿vale? al costillar lo que he hecho ha sido la grasa esa gorda que lleva se la he retirado pero le he dejado solo la grasita esa que lleva natural porque es la que nos va a soltar la buena sustancia vale cogemos bien el salsa del aliño vale entregamos bien bien vale la otra mitad de aliño pues la he utilizado para 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 hacer la otra mitad que hemos cortado la tengo ya ves la tengo ahí reservada en en un plato vale entregamos bien por los lados vale y en este punto cogemos con cuidado vale pegamos la vuelta limpio las manos un poquito tengo ahí un papelito que se me ha caído bien vale y pues nada con el resto pues pincelamos por la otra cara vale la otra parte del costillar estamos bien bien que esto suelte su su poquito estará super bueno vamos a ver vamos a ver nos podemos marcar a ver esto nosotros somos hoy somos tres a comer ya os diré yo pienso que con el costillar de un kilo y una poca patata tenemos más fresura pero bueno ya os diré que a Ramón le gusta mucho y bueno y a nosotros también ya hemos aprovechado bien bien todo el el adobo que hemos hecho y ahora los ajitos que los tenía apartados aquí reservados con un golpecito de de cuchillo pues se los pongo por encima lo ponemos por encima y cerramos así de sencillo vale cerramos mientras ya casi tenemos a mitad las patatas la última tocada vale lo cerramos bien y ahora cuando lo terminemos se terminen de hacer la la última tocadita de patatas pues ya metemos nuestro costillar que ya lo tenemos preparado en dos paquetes adobadito vamos dejando ahí lo reservamos que se macere y ya está y ahora no hemos ensuciado casi nada vamos a lavar lo poco que hemos ensuciado y volvemos en cuanto tengamos ya las patatas últimas bueno amigos ya hemos ya hemos terminado nuestras patatas ya la vamos con las costillitas las hemos puesto en la cubeta ya las hemos acoplado ya la vamos adentro uy como pesa vamos adentro vamos a poner el programa de carne nos salen 205 pero lo vamos a bajar a 160 160 y lo vamos a poner dos horas a ver no sé todavía no he hecho tanto tiempo no sé si me si está la programada no para dos horas pues sale solo 60 pues cuando acabe lo pondremos otra hora vale 160 grados 120 minutos dos horas la freidora mía da para 60 minutos pues cuando acabe pondremos otros 60 minutos así es que hasta dentro de dos horas vale amigos faltan 15 minutos para que se cumplan las dos horas y llegado este momento voy a sacarlo lo voy a poner en un plato voy a quitarle el papel de aluminio y estos 15 minutos voy a ponerlo ya sin papel de aluminio para que se dore un poquito y le subiré un poquito los grados vamos a hacerlo vale estamos en ello y ahora abrimos vale hemos abierto la freidora y ahora voy a sacar con cuidado tengo aquí dos platos reservados por si se sale el juguito reservarlo vale pues voy a sacarlo y lo vamos a poner este cuarto de hora lo vamos a subir 10 grados lo teníamos a 160 lo pondré a no 20 grados a 180 y le daremos el toque ya de para dorarlo un poquito vale hemos sacado las dos mitades a dos platos con mucho cuidado porque ha soltado el juguito y ese caldito pues está buenísimo vale y ahora pues lo que vamos a hacer va a ser poner el costillar de nuevo en la cubeta a ver si puedo lo voy a poner opa en la cubeta pero apartame ese y así la pongo aquí veis voy a poner los dos veis y el caldito lo dejo ahí reservado y ahora pues lo que voy a hacer es los dos el cuartito de hora que queda o los 10 minutos 10 minutos un cuartito de hora pues llevarlos nuevamente a la freinura veis lo he traído nuevamente me quedan 14 minutos lo que voy a hacer es subirlo a 180 grados 7 a los 7 minutos le daremos la vuelta y así lo tostaremos 7 minutitos por cada lado y ya pues a emplatar y a comer bueno amigos ya lo tenemos se acaba de la fuente para emplatar fijaros que doradito eh lo he tenido 6 minutos eh por cada lado ya estaba doradito están súper tiernas y ahora pues vamos a emplatar a ver como lo hago que no se me se me deshaga vale no lo puedo coger ahora vale le pongo le ponemos los ajitos vale ponemos el otro medio que hemos sacado ya doradito a ver lo vamos a poner así no Ramón si tienes hambre ¿verdad? si vale el caldito lo has probado ¿no? si ¿y cómo estaba? bueno vale esto el caldito este que ha soltado vamos a ponérselo así por encima y ahora pues vamos a poner unas pocas patatas para decorar ¿eh? podríamos decorarlo también con unas ramitas de tomillo le daría muy muy bonito para presentarlo y esto está diciendo cómeme huele súper bien ¿eh? a ver por aquí hay una hormiguita ¿vale? y ahora pues tengo aquí el caldito que ha soltado que ha soltado la misma carne y otro poquito que lo voy a que se lo voy a poner por encima ¿vale? y este que sobra ahí retiramos y ya lo tendríamos para listo para comer nuestras costillas de cerdo con patatas chips y con un majadito a la barbacoa así es que vamos a dar cuenta de esto esperamos que os haya gustado nuestra receta ¿y qué? Ramón dejéis un pedazo de like os suscribáis todos con la campanita para que os lleguen las notificaciones que que subimos muy bien para que lleguen las notificaciones de las recetas que subimos ¿eh? pues nada amigos lo que ha dicho Ramón darnos un like si os gustan nuestras recetas muchas gracias por por verlas podéis suscribiros al canal las cocinillas del 63 y ya estamos pensando cuál va a ser la próxima pero siempre con el mejor ingrediente ¿qué cuál es? una sonrisa ¿vale? pues nada amigos vamos a dar cuenta de de esta receta espectacular hecha íntegramente en nuestra freidora de aire o mini horno o el frayer como la queráis llamar así es que vamos a comer gracias amigos hasta luego do 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 ¡Suscríbete!